Hasta el momento todo se ha mantenido en calma en el muelle de San Miguel. Los precios de las dos navieras que cubren las rutas federales de pasajeros continúan igual. Solo el cobro por uso de baño en Playa del Carmen de 5 pesos que antes no se cobraba es lo relevante. Aunque hay que resaltar que ha bajado el arribo de turistas extranjeros del macizo continental al municipio. Si está afectando la alerta emitida por dos países, prestadores de servicios turísticos comentaron que hay más seguridad en el muelle con la presencia de militares que en determinadas horas hacen sus rondines y revisiones. ¿Cuánto es? Cobran 5 pesos el baño. ¿5 pesos el baño? Por entrar al baño. Ah, ok. Lo concesionaron antes, no con el boleto entrabas. Está un poco bajo, no está como debería de estar, pero pues ahí va, ahí va. Pero sí ha bajado un poco. ¿Los precios de los barcos continúan iguales? Pues hasta ahorita sí, no nos han cambiado. Bueno, que sepamos, nosotros es el precio que han tenido siempre ultramar. Ultramar no ha subido ni ha bajado, es el mismo costo al igual que México. ¿Esto que sucedió con los barcos caribe, ¿les ha afectado de alguna manera? Pues, pues sí, creo que sí, sí afecta porque pues ya no hay, no viene tanta gente como debería de venir y pues dejan de ir hacia allá, hacia la playa del Carmen. Sí, bien, bien, nada más hay pequeñas malas informaciones de que los precios de los cruceros, de los cruces están alterados, no, hasta ahorita están normales. ¿Entendido los mismos precios? Los mismos precios para locales, locales, nacionales lo mismo también, hasta ahorita no han subido los precios. ¿Los hechos lamentables de los barcos en México, ¿les ha afectado de alguna manera? Definitivamente sí, porque ya de los cruceros no dejan que salgan en los tours, hay un poquito de, de como se llama, el warning que le dicen, no sé, se les advierte que si van, van por su propio riesgo, aunque realmente ya vieron que aquí no es, o sea, hay algo muy, este, muy disturbio por allá. ¿La seguridad? La seguridad, están implementando más seguridad, ya vienen los marinos, ya vienen los del ejército, checan por ratos, o sea, está yendo bien. ¿Hasta ahorita? ¿Y usted que hay tranquilidad? Hay tranquilidad, hasta ahorita hay tranquilidad y esos sucesos pues nunca se habían dado y da tristeza porque pues es una isla muy bonita, la promovemos bien, el turismo también nos promueve por medio de los servicios y pues realmente pues es lamentable, pero vamos a seguir adelante, vamos. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes de Camín Carrillo.